Esta pareja podrá compartir de forma casi instantánea las ecografías y vídeos de su bebé realizados durante sus visitas al ginecólogo. Es a través de una nueva aplicación creada por una empresa cordobesa que permite ver en 4D el proceso de gestación del bebé y lo transmite a nuestro móvil. Por primera vez puedes acceder a tus ecografías 3D y 4D con calidad Full HD directamente en tu móvil. Puedes compartir ecografías por WhatsApp. Este tipo de ecografías se realizan entre la semana 21 y 25 de embarazo y posibilitan ver al bebé de un modo más preciso. La app almacena las fotos y vídeos de la gestación para compartirlos por WhatsApp o en redes sociales, además de comunicar a la paciente su historial clínico, periodos de gestación, ecografías, vídeos o analíticas. La gran ventaja que aporta esta aplicación es que nos permite una comunicación fluida con la paciente. Eso va a superar una gran ventaja porque cuando la paciente vaya a otro sitio, vaya a otro médico, vaya a otro país, lleva todo su historial en el móvil. En España se producen cerca de 450.000 embarazos al año. Esta ilusión de estar en contacto con el bebé antes del nacimiento ha hecho que, en poco tiempo, la aplicación cuente con más de 3.000 descargas. Yo poder compartir con mi hermano que vive fuera y que le hace muchísima ilusión por poder ver en tiempo real las imágenes y rápidamente, pues para mí es una gran ventaja. Yo no puedo vivir el embarazo de la misma manera que lo hace ella, entonces creo que es muy interesante poder tener las fotografías de nuestra niña o incluso los vídeos en el móvil. Esta aplicación cordobesa ya está siendo utilizada por más de una veintena de clínicas de todo el país.